Cuando llegamos a casa, las luces estaban dadas y estaba el bolso de Yolanda. O sea, a mí eso me llamó un poco la atención. Yo creo que ya estábamos vigilados porque el piso muestra que algunas cosas pasaban allí. El ataque criminal a Yolanda es un ataque muy directo a las movilizaciones estudiantiles que venían desarrollándose desde diciembre. Del 79 y que ya había dejado en la calle dos muertos a manos de la policía. Sin tener en cuenta la opinión desfavorable del director de la cárcel en la que se encontraba allí, Emilio Yim, uno de los asesinos materiales, le dio un permiso y se escapó. Y se escapó ya de verdad y se fue a América. Y han vuelto a descubrir una vez más que este hombre está al servicio de otra vez del Ministerio del Interior. No tienen intención de poner ninguna medida a nivel de seguridad para que cuestiones como esta no vuelvan a ocurrir. Es la primera vez en plena transición. Cuando ves cómo van matando gente, cuando ves lo poco que va en la vida humana, cuando te toca a ti cerca, cuando eres un ser apreciado, adquiere otra dimensión. Gracias. 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 Gracias.